El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, llegó a Barranca Bermeja con la oferta institucional. Una jornada que contó con grandes beneficios para la comunidad del puerto petrolero y con la oportunidad de acceder fácilmente a servicios con la presencia de diferentes dependencias en la ciudad. Dijimos en campaña que íbamos a recuperar a Barranca para Santander. Muchos barranqueños me decían que se sentían abandonados por la gobernación. Por eso la ciudad que más he visitado es Barranca Bermeja. Hoy estamos acá con todas las secretarías mirando los problemas para ver cómo adecuamos los proyectos y le ayudamos a Barranca Bermeja. Ese es el propósito y lo vamos a seguir haciendo para que los barranqueños sientan que son parte de nuestro departamento, aparte de que le debemos mucho a Barranca por todo lo que nos ha generado a través de las regalías de petróleo y del gas. Desde la cancha Polipolvo en la Comuna 7, la gobernación realizó su oferta institucional de la provincia de Yariguíes con la participación de todos los secretarios de despacho, quienes se desplazaron para atender a los mandatarios locales y a la comunidad en general. Bueno, acá está todo lo de la sand, de aguas, está infraestructura, está turismo y cultura para las actividades culturales que quieran hacer o los jóvenes que tienen talento musical y quieren que los apoyemos, los podemos apoyar, está lo de vías, infraestructura. La idea es recoger todas esas inquietudes de los barranqueños y mirar cómo en Acción Unificada con la Alcaldía de Barranca Bermeja podemos trabajar para solucionar los problemas. Invitamos a Barranca Bermeja a que sientan que tienen un gobernador que aprecia a Barranca, que tiene un gobernador que le agradece todo el apoyo a Barranca, pero que quiere gobernar para todos los barranqueños. La comunidad pudo conocer los proyectos destinados a fortalecer el desarrollo económico, social y competitivo de Magdalena Medio. Dentro de los compromisos ratificados por el gobernador está la construcción de la nueva sede de las unidades tecnológicas de Santander, la entrega del Parque del Agua, la Megaludoteca y el Acueducto del Llanito.